Bueno, estamos con Néstor Robotazzi que, bueno, finalmente vas a ser candidato, precandidato en realidad, a concejal de cara a las primarias del próximo doce de septiembre, ¿es así, Néstor? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Así que, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Sí, precandidato, me metí en esto de la política, que, bueno, este, me tengo que acostumbrar a a un tipo de vida de mucha comunicación, de dejar mi trabajo prácticamente de lado, que veremos cómo lo hacemos, a pesar de que mi hijo me quiere matar, pero, pero bueno, algo hay que hacer, o sea, soy de los que siempre se quejó, vos sabés que he estado un poco al comando de lo que fue toda la protesta de los comercios, cuando nos dijeron, quédate en casa, y no se podía trabajar, cuando yo lo veía, digo, pero si esto con protocolo se contiene, y podés transitar la pandemia sin dejar a la gente sin trabajo, y no hablo del comerciante solamente, hablo del albañil, viste, ya lo hemos charlado, o sea, hay gente común que realmente la pasó muy mal, y no se tomó seriamente la profilaxis en los micros cajeros, y todo lo que podía contaminar, que ya te lo comenté en alguna ocasión, así que, te fue embalando, viste, porque ves una cosa que está mal, ves la otra que está mal, y sobre todo en lo macroeconómico, que yo digo, bueno, a ver, ¿cuándo vamos a tomar el perfil de un país, digamos, de tipo normal, como para generar empleo, estabilidad, y entonces desde ahí vos decís, acá tenés que hacer algo, y que evidentemente es nuevo, porque cambiemos, que dijo que venía a cambiar, básicamente lo estructural no lo cambió, y lo que hizo en obra pública también lo hizo con plata prestada, digamos, o sea, no hay nada genuino que genere la Argentina en favor del crecimiento, pero sobre todo el crecimiento de las personas, o sea, ¿qué es lo que me preocupa? El nivel de educación, los niveles de seguridad, esto de que, yo a veces digo, porque a veces te hablan y te dicen, parece que somos monetaristas, los que estamos con José Luis Esper, y los que pensamos como yo, es que el problema es que lo monetario también te da dignidad, te da oportunidades en la vida, y en la reestructuración cultural que le tenés que dar a todo esto, con el objeto de que cambie este paradigma de los derechos y transportarlo a las obligaciones, la responsabilidad, el ser buena gente, como eje de crecimiento, o sea, vos a los chicos le tenés que enseñar, a los chicos y a la familia, mirá que nosotros dentro del programa educativo que tenemos, está preparado una materia que se articula con la familia, porque es fundamental, donde se empiecen a enseñar otro tipo de consiglas, y este, o sea, venimos a cambiar todo, Rodri, que nos den bolilla es otra cosa, porque viste, la gente te dice, y pero ¿sabés qué, Néstor? Ponele que entres vos y entre Estela García, que es una excelentísima persona que me acompaño siempre, una persona común de trabajo, ¿no? Una madre casa, pero, pero digo, que no nos den bolilla, y yo te digo, mirá, si no nos dan bolilla, vamos a utilizar todos los medios, todas las redes, para llevar las propuestas a la gente igual, por más que el consejo, y tratar de exponer un debate público sobre las ideas de cómo construirlas, no solo que queden en el consejo de liberantes, que queden a la vista de la gente, que la gente pueda apreciar qué es lo que estamos debatiendo, por qué una ordenanza tiene que funcionar de una manera o de otra, debatir cosas que a mí no, o sea, en lo personal me parece, pero desde cosas sencillas que tiene el distrito, hasta cosas un poco más complejas, o sea, vamos a ir a favor de un, con un proyecto de transparencia institucional muy fuerte, que va a transparentar toda la línea de fondos del municipio, por lo menos vamos a saber, este, quiénes están cobrando sueldos municipales, cosa que, este, nunca se sabe nada, o sea, viste que vos cuando necesitas saber de algo del municipio, tenés que hacer un curso, una investigación, este, la vas a tener expuesta, o sea, hoy con la, con la modernidad y con un montón de aplicaciones es absolutamente posible cambiar toda, toda la historia, que no obstante, igual, vamos a ser muy duros, sé que vos no vas a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero nosotros vamos a tratar de incluso incursionar hasta, en lo que va a ser una derivación de los fondos a los colegios, para que sean colegios de primera línea, pero vamos a tratar de ir corrigiendo este tema de, de los comedores escolares, nos parece que hoy los chicos tienen asignaciones familiares por hijo, los, los padres con problemas tienen subsidios, yo creo que los hijos tienen que comer en familia y tienen que entender que el rol fundamental del desarrollo no es solo es la educación, sino el núcleo familiar, y no tienen que comer y vivir del Estado, o sea, hay consignas que son psicológicas y que nos parece que hay que cambiarlas, y ese dinero lo transportamos para realmente que no tengamos más los problemas que hemos tenido delicios, y también por supuesto vamos a ir con un proyecto basado en tutoriales para, que se pueden realizar incluso moreno, el proyecto es a nivel nacional y provincial, pero que va a permitir que podamos tener, no cursos, sino carreras de oficios, pero con títulos oficiales de electricista, de todas las carreras nocturnas, como los secundarios y los primarios, que la gente lo tiene que hacer con alto riesgo, ir al colegio de noche, moverse con fríos, pero sobre todo con riesgos lamentablemente hoy, con tutoriales y el que no tenga internet van a tener los DVDs, que es mucho más económico que la educación actual, pero con un nivel académico, acá muy alto, con un modelo elegido, o sea, se hacen concursos para ver quién da cada bolilla, y vos vas a ver un docente de altísimo nivel que te lo va a explicar muy bien, que lo vas a poder ver de vuelta si no lo entendiste. Néstor, te voy siguiendo, pero, a ver, acá hay una cuestión que tiene que ver con Moreno, específicamente, digo, ¿cuál es la propuesta, teniendo en cuenta que estamos en un distrito donde las necesidades básicas insatisfechas son altísimas? Altísimas, altísimas. A nivel distrital, lo que pasa es que nuestra propuesta a nivel distrital, no le puedo, ni le puede resolver el problema un funcionario público, o sea, vos disponés del dinero que disponés de provincia y de nación para dar las asignaciones alimenticias. Entonces, desde ya un concejal, ¿qué tanto puede hacer? O sea, podés llegar a buscar la transparencia, o sea, estos métodos de transparencia que nosotros vamos a dar, que es como tener una red social amplia donde se van verificando cuánto va, cuánto se distribuye para un lado y para el otro, y cómo se gasta, y todo lo demás, para que sea público, para que el que por ahí pensó meter la mano en la lata y quedarse con algo, diga, para que esto está contabilizado y transparentado, o sea, estas cosas que evitan el problema. Y poder llegar a un montón de ordenanzas que tienen que ver con lo municipal, pero nuestro planteo y el motivo por el cual llegamos a la política es por lo municipal y por la generación de oportunidades. Por eso me metí un poco en la primera charla, en la primera parte, con la educación, con una reestructuración cultural, otra forma de pensar, y con la transparencia que va a evitar, va a generar el ahorro de fondos. Sabés que nosotros vamos, con respecto al tema del ahorro público, yo veo que están haciendo un montón de cosas, gracias a nuevos planes sociales, vos sabés que, o sea, el Estado sigue invirtiendo más dinero, o sea, hoy nos barren las calles y uno puede llegar a aplaudir, pero ¿sabés qué pasa? Pero así cualquiera, o sea, metemos nuevos planes de gente que está trabajando, los planes sociales que hasta hace poco tiempo, que tampoco hacen nada. Yo necesito una contraprestación laboral, o sea, estas personas que están cobrando un plan social tienen que hacer un esfuerzo para retribuirle a la sociedad. Sí, está bien, Néstor, pero, a ver, volvemos, vuelvo al tema, lo que te quiero meter es en el eje de Moreno, digo, lo que me estás hablando, a ver, porque los planes sociales los maneja el Ministerio de Desarrollo Social, digo, poco puede hacer el municipio para decirle, bueno, ustedes vengan y, salvo que haya un convenio con el, por eso te digo, el tema y el tiempo es tirano. Está el desarrollo de los convenios y de las articulaciones a lo que me refería, claro. Bueno, decinos quién te acompaña en la lista, bueno, que encabezás vos. Bueno, la tengo a Estela Maris, que te vuelvo a repetir, es una persona, bueno, de altísima confianza, viste, esas personas que vos decís, son extraordinarias, de buena gente, lo tenemos a Sergio Malía, que va en tercer término, el dueño de Estilo Urbano, que por ahí lo conoces, es un chico bastante conocido, en cuarto lugar va a Delma Ricci, que, bueno, es conocida, viene, creo que, la conozco hace muchos años, creo que hasta en política la metí yo en su momento, y y bueno, también harta con nosotros un poco de, de lo que nos ha pasado en la política hasta el momento, y que entiende perfectamente a dónde vamos, porque no solo es en lo local, ¿no? O sea, hay una consigna que de arriba ayuda a lo local, ¿no? O sea, cuando vos generás oportunidad de bajar la inflación, bajar los impuestos, ayudás a la economía local, que de hecho, que entre las ideas, o sea, cuando empezás a bajar impuestos, lo primero que vamos a tener que lograr es bajar los productos básicos, entonces cuando vos bajás la canasta básica, como lo tuvimos en algún momento, pero porque bajaste costos, no porque imprimiste billetes, ¿correcto? Entonces cuando vos lo haces, estás mejorando algunos sectores sociales que realmente lo necesitan, que creo que lo que más necesitan son oportunidades de trabajo, porque si no vamos a seguir con la misma historia, de cómo los ayudamos con cajas de alimentos, y no estamos generando nada futuro que sea de lo importante, y a esto venimos nosotros, ¿no? O sea, lo de arriba también ayuda a lo de abajo. Ahora, dentro de lo de abajo, y como conocemos las cosas que hemos visto en Moreno, lograr un proyecto de transparencia, para que empiecen a aclararse un montón de cuestiones, por lo menos de acá en más, de las que hemos venido viviendo, vos sabés todo lo que se vivió en el Consejo Escolar. Bueno, va a ser otra forma de ver y otra forma de gastar, porque ya no, o sea, la idea es que el Consejo Escolar no maneje los fondos con las empresas como ellos quieren. Claro, pero a ver, hay una cuestión, Néstor, por eso te digo, y agradeciendo estos dos minutos, porque ya estamos llegando al final. Eso ya depende de otro organismo que nada tiene que ver con el Consejo Deliberante. Por eso te decía, digamos, ¿cuáles son las propuestas? Y para cerrar ya, digo, ¿en qué línea van y cómo se llama el partido? ¿Hay paso? ¿Tienen otra competencia dentro del espacio de ustedes? Bien, nosotros pertenecemos al sector de José Luis Esper a nivel nacional, estamos dentro de la organización política nuestra que es Proyecto País, formamos parte del sello político Unión de Centro Democrático, que era el viejo sello que tenía don Julio Asif, ¿recordás cuando accionó en política? Con pensamientos medianamente similares, muy abocados a lo que ya comentamos, y por ahora la verdad que no lo sé cómo cerró, porque viste que en el último momento la alianza de Avanza Libertad recibió al Partido Demócrata, bueno, también sería un sector de López Murphy dentro de la Provincia de Buenos Aires, los republicanos, bueno, estamos todos saliendo a lo que somos los de centro de derecha de verdad, que para nosotros somos la verdadera oposición a este sistema, el sistema actual, incluido un poco el sistema de lo que utilizó Macri para gobierno, fue medianamente el mismo. A ver, Macri lo financió con dinero externo, ahora lo están aguantando con no aumentarle la plata a los jubilados, con no aumentar los sueldos de los docentes, con no aumentar los sueldos del empleado estatal, entonces bajaron el gasto público a través de la baja de los salarios. Macri lo bajó el gasto público por medio de aumentar los 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 este todos los servicios públicos, recordás que nos aumentaron todos los servicios, que no está mal porque digamos había gente que podía y que pagaba monedas y este y eso se subsidia con plata del Estado, también impuestos o emisión monetaria, por lo tanto, estas ecuaciones son las que nosotros venimos y por eso considero que somos la verdadera oposición, porque a nivel cuidar el dinero de los impuestos, que va a repercutir en el beneficio, en el bolsillo de todos, porque el impuesto al bolsillo, viste que nadie, el comerciante no es que pague impuesto, lo vuelca al precio del producto, automáticamente la gente le rinde menos el dinero. Todas estas ecuaciones las vamos como a tratar de explicarla a las personas, muchos lo entienden, cada vez lo entienden más, la idea es que lo vayan entendiendo mejor y cuál y y aparte no inventamos nada Rodri, venimos a hacer políticas similares, qué sé yo, a Uruguay, a lo que está haciendo Brasil, que es a donde se están yendo los capitales nuestros para para invertir, viste, nos están dejando sin fuente de laburo a nosotros, entonces la idea es que no se nos vayan más las empresas que puedan dar fuentes de trabajo y hacer un país más o menos normal. Yo soy un tipo de laburo, me dije, vos sabés, toda la que trabajan siempre en la política, pero me pareció que a pesar de que tengo que hacer un esfuerzo enorme, hay que aportar y hay que poner un poco las manos en el barro y decir, bueno, por lo menos lo intentamos.